Oye ñobo, tira al chacho que no se enrede tanto Cuando el hombre anda en la calle Cuando el hombre anda en la calle con amores pasajeros Aunque le echa de lo bueno siempre le anda en un enredo Y ese es su más grave error Se la goza de lo lindo Se la goza de lo lindo con mujeres por doquier Parranda, jatuti, plen, no le importa ser infiel Pero escuchen por favor Se la pasa amargado y el sueldo no le alcanza Se la pasa amargado y el sueldo no le alcanza Y cuando está en la casa siempre vive enredado Y cuando está en la casa siempre vive enredado Y la coge con la mujer quien paga los platos rotos Y la coge con la mujer quien paga los platos rotos Y si el hijo arma un alboroto También la coge con él Se la pasa endeudado y el sueldo no le alcanza Y cuando está en la casa siempre vive enredado Juan Martín, María Mercedes y Mariluz Los amores de amo en San Benito Doctor Gabriel Guerrero Un amigo de verdad Andrés Eberique, Cátedra de la Educación Termina el fin de semana Termina el fin de semana Y empieza a tirar cabeza Le remuerde la conciencia Y hasta le da una impaciencia Porque Mondao se quedó Pero llega la quincena ¡Uy! Pero llega la quincena Y se olvida de aquel guayabo Despilparro otro centavo Y la plata del mercado Doblemente rebajó Doblemente endeudado Y otra vez cero peso Doblemente endeudado Y otra vez cero peso Y ahora que lo recuerdo También vivo enredado Y ahora que lo recuerdo yo También vivo enredado Y la cojo con la mujer Quien paga los platos rotos Y la cojo con mi mujer Quien paga los platos rotos Y si mi palma un alboroto También la cojo con él Doblemente endeudado Y otra vez cero peso Doblemente endeudado Y otra vez cero peso Y ahora que lo recuerdo yo También vivo enredado José y Milagro Los hijos del doctor Jaime Rinho Ja, 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 jo, ja, 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 ja Gracias por ver el video.